La obra consistió básicamente en un cajeo mecánico de 27 centímetros. Después del cajeo se hizo la conformación del terreno y luego se procedió a hacer la instalación de la base granular. Se compactó, se tomó de silla y como podemos ver el día de hoy cumplimos el tiempo estimado de tres días para finalizar haciendo la instalación de la mezcla asfáltica. La vía quedó súper buena, bonita. Ya ahorita sí no hay quejas de la comunidad, de que no podemos pasar porque hay muchos huecos y eso, pero no, muy elegante. No, que muchas gracias y que siga así, súper excelente. Gracias por todo, por la horrible de la vida, porque había muchos trancones, había muchos accidentes. Y eso, en un momento ya no hay más. No, pues muy bueno por lo que hicieron y pues ya como le dije ya era como hora, porque ya llevamos hace rato con esa vía y es la única vía que hay de acceso hacia la Ulloa, la que nos comunica también allí con Neiva para poder salir. No, que de todas maneras que muchas gracias por esa obra y que la verdad se le agradece y lo estábamos necesitando ya. Se aproximan las fiestas también, el turismo. O sea, esta es una de las vías y se supone que este es como el anillo turístico de aquí de Neiva, ¿no? No. 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 Gracias.